10 custodios, ¿es cierto? 10 custodios, pero entiendo que en forma rotativa, no estaban los 10 a la vez. Y custodios ambulantes. Esto significa que, en el caso, por ejemplo, del edificio donde él vivía, los custodios podían quedarse en la parte de abajo y no estaban necesariamente en la puerta de su casa. ¿Pero no entraban al departamento? No entraban al departamento. Pero sí lo acompañaban dentro del complejo ahí en Puerto Madero, lo acompañaban a todos los lugares donde él iba. Tenía mucha disciplina para ir al gimnasio todas las mañanas. Creo que inclusive al gimnasio lo acompañaban. Se metían incluso adentro del gimnasio. Pero no se metían necesariamente dentro de la casa y tampoco en el piso, en el pasillo donde, por otra parte, no hay cámaras. Claro. No hay cámaras. Ni en el pasillo, ni en los pasillos, ni en las escaleras, ni en los ascensores principales. Es un llamativo en un complejo tan grande, ¿no? Sí, sí. Pero era una custodia ambulante. ¿Y vos cómo te enterás? ¿Quién te llama? ¿Quién te habla? Mi nombre es Luis Bremer, que no hablamos nunca, periodista de espectáculos. Sí, sí. Me manda un mensaje de texto. Sí, sí, Luisito Bremer. Luis Bremer, sí. Y yo había ido a ver El Hombre de la Mancha, el Teatro Maipo. Voy mucho al teatro a los fines de semana porque el noticiero en la noche no me deja ir al teatro, que me gusta mucho ir. Qué bueno que seas teatrero. Sí. Qué bueno. Llegué a mi casa con los ideales y los sueños porque está muy buena la obra. Sí, creo que está fantástica. Y recibo ese mensaje de texto. Lo primero que hago antes de contestarle a Luis es llamar a la redacción. Me confirma la jefa de turno en TN en ese momento. El fiscal está muerto. ¿Está segura? Sí. ¿Querés que vaya? ¿Qué hora era, me dijiste? Y esto era una menos algo de la mañana. Y me dicen, ya mandamos a una productora. Porque no había periodista en ese momento porque el periodista de turno estaba cubriendo un policial en otro lado. Digo, ¿querés que me tome un taxi? Vaya, aunque sea para chequear el supuesto incidente. Sí, sí, anda, por favor. Me tomé un taxi, le pedí al taxista que volara. Yo siempre le digo volá, pero manejé con prudencia. Y es contrasentido. Sí, sí, sí. Volá, pero con prudencia. Y ahí en ese momento, bueno, llamé a varios compañeros. Los fui despertando. Algunos estaban dormidos porque son los del turno de la mañana temprano. Y cuando llego me encuentro con un operativo impresionante. Ah, sí. La calle Cortada, el boulevard, tanto en la mano que va para Capital como la que va para el río. Prefectura, varios móviles de la Policía Federal. Varios móviles de prefectura. Estaban dos móviles de la unidad criminalística. Brigada antiexplosivos. Estaba una ambulancia del SAME. Y cuando yo vi... Que no los dejaron entrar. Que no los dejaron entrar. Cuando yo vi el móvil de la unidad médica forense, dijo, esto es la confirmación de la noticia. No se llama al móvil de la unidad médica forense si no hay un muerto. Pero de todas maneras siempre está la duda en uno. Y digo, por ahí llamaron por las dudas teniendo en cuenta de quién se trataba, el departamento de quién era y en el día en que se trataba. Todo esto que estaba pasando. Inmediatamente llamó a la redacción y dijo... Y creo que era el día anterior a la denuncia de él, ¿no? Exactamente. Miren, Mirta, estamos en sábado a la noche. Eso, eso sin tomar. Estamos en sábado a la noche. Hace una semana atrás, a esta hora, empezaban las horas críticas sobre la suerte, ahora mala suerte del fiscal. ¡Gracias!